y sean bienvenidos a todos a este webinar sean bienvenidos a todos todos ya se están conectando un gran número de personas nos están acompañando carísimo edgar muy buenas tardes empieza a llegar la gente y nos pone alegres eso efectivamente siempre me ha gustado conversar con tantos amigos que tenemos en toda latinoamérica así que bienvenidos bienvenidos exactamente ya nos empezaron a saludar ya por ahí jose garro nos dice buenas tardes saludos desde la universidad de costa rica saludos a los de garro aida cervantes muy buen día saludos desde la ciudad de méxico bienvenidas ahí justamente ya está escribiéndoles ahí en el chat cuéntenos todos por favor de dónde nos visitan vamos a dar unos minutitos en lo que se terminan de conectar la mayoría de las personas pero cuéntenos cuéntenos a través del chat de dónde nos están viendo este de dónde nos ven desde donde nos siguen también hay ahí empezaron a llegar mensajes olga quiro saludos a todos desde santiago de chile edwin osers saludos desde república dominicana óscar olivares buenas tardes desde chile por ahí también romel romel jaramillo dice hola soy romel jaramillo de guayaquil ecuador bienvenido saludos desde querétaro acá en méxico óscar briseño carlos villanueva amigo muy buenas tardes desde ciudad de méxico nancy chicayza buenas tardes desde ecuador desde venezuela y este emir erazo este óscar jaubert desde costa rica desde la ciudad de méxico saúl hernández alejandra lugo saludos desde la ciudad de méxico brenda patricia saludos desde honduras que 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 bonito muy muchas gracias por poder contar con con su preferencia y bueno pues mi queridísimo edgar estamos a dos minutos de comenzar cómo te sientes de de empezar este este webinar y con este tema que definitivamente es muy interesante bueno es un tema que me ha apasionado muchísimo este tema desde antes que el pmi lo lo cubriera algo que yo no entendía antes yo me certificé pmp hace como no sé 10 12 años no me acuerdo y no había nada de este tema en el material que se estudiaba para certificarse pmp y yo siempre me pregunté por qué si si este tema es posiblemente en aquel momento pensaba de lo más importantes mucho hace tres años se incluyó en el pmp ahora así que estoy muy contento por eso buenísimo pues mire ya vamos a saludar a las últimas personas que nos están mandando saludos y yo creo que ya empezamos vamos comenzando brenda patricia buenos días saludos desde honduras buenas tardes dice laura retana desde costa rica buenas tardes arnoldo ceoán hasta ahí alcanzó el nombre buenas tardes desde colombia guillermo cruz buenas tardes desde muy buen día desde méxico raúl jaramillo dice en este comentario mi queridísimo edgar saludos para edgar vásquez maestro de maestros dice el buen romel jaramillo un gustazo romel que gusto verte por acá sergio monge monge buenas tardes desde costa rica hugo martínez saludos de desde tacubaya valla en la ciudad de méxico buenas tardes desde el salvador rodrigo jose alejandro araya desde costa rica bueno pues mucha gente muchas gracias en serio por por su preferencia y por estar participando con nosotros siguen saludando y bueno pues vamos a dar inicio si te parece mi queridísimo edgar a este webinar antes de comenzar como tal necesito recordarles obviamente que estos webinars son organizados mes a mes por proyecto y para nosotros es un gusto poder compartir todo ese conocimiento de personas que como edgar y algunas más personas muchas más personas se suman a este gran proyecto de los webinars regionales el segundo aviso que tengo que darles es recordarles que este webinar como tal ofrece una constancia de participación con un pdu pero para poder obtener esta con tan constancia el requisito que pedimos el único requisito mínimo es obviamente contar con una participación de mínimos 55 minutos conectados que es para que nosotros podamos asignar esa constancia de participación y la segunda tenemos un espacio específico para preguntas y respuestas en la parte de abajo en la barra barra de control de zoom si lo quieren ver así hay un espacio que se llama question and answers o q and a o en español este pone ahí preguntas y respuestas p y r ese es el espacio indicado para poder hacer las preguntas que vamos a realizar al final con edgar este usen este espacio porque luego en el chat la verdad es que se nos llegan a pasar muchísimas y no quedamos no queremos dejar a nadie fuera de de dar su opinión y obviamente se respondía a su pregunta y bueno ya con estos comentarios parroquiales que tenemos de inicio vamos a hablar sobre aumentando significativamente el éxito y voy a presentar rápidamente a donetgar vázquez quien es director de proyectum colombia y proyectum costa rica él cuenta con un máster en administración de empresas un máster en administración de proyectos es project manager professional es pmi discipline scrum master también es safe agilist también este es scrum master y está certificado en gestión de cambio de ad car él cuenta con más de 30 años de experiencia en desarrollo implementación y rescate de negocios y proyectos de misión crítica en latinoamérica ha ayudado este dato es híjole para mí es genial ha ayudado a más de mil personas a lograr su certificación pmp es director general como dijimos de proyectum colombia y costa rica es miembro del comité internacional hizo que creó la norma de gestión de proyectos hizo 21 501 representando a costa rica fue presidente del pmi costa rica de 2015 al 2017 tiene más de bueno tiene 15 años como ejecutivo bueno fue 15 años ejecutivo de oracle latinoamérica en cargos relacionados con el desarrollo de empresas a cargo de proyectos empresariales en la región latinoamérica y esto también es súper importante y ahorita más adelante o ya al final que nos platique donetgar acerca de este grupo porque hay más de 6 mil miembros que están aprendiendo dirección de proyectos y es un grupo que justamente creó don edgar edgar bienvenido por favor cómo te sientes pues siempre contento la verdad cuando uno hace lo que la apasiona no trabaja vive y hay que vivir porque la vida es corta así que he vivido mucho y seguiré viviendo así haciendo lo que me gusta excelente pues vamos a conocer rápidamente algo de de sobre proyecto 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 es una firma multinacional de consultoría capacitación información continua apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia mejorar sus resultados procesos y prácticas de negocio utilizando como base la dirección profesional de proyectos creemos en la entrega de valor continuamente en el trabajo en equipo en la colaboración en la agilidad de negocios y entender las necesidades de nuestro entorno y ponemos todo nuestro esfuerzo y todo lo que esté de nuestra parte para este poder implementar las soluciones prácticas para nuestros clientes y bueno contamos con oficinas en gran parte de latinoamérica en chile colombia costa rica ecuador el salvador guatemala honduras méxico panamá perú república dominicana y recientemente en uruguay lo cual estamos muy contentos mi queridísimo edgar te doy la más cordial bienvenida y bueno comencemos con este gran evento bueno con mucho gusto primero que todo como decía al principio cuando al puro inicio que estaban tal vez no estaban todos este tema o sea yo yo nací en el mundo hacer proyectos empresariales en oracle hace antes de ser pmp y aprendimos ahí que el factor más importante o uno lo más importante para el éxito de los proyectos era la gestión del cambio organizacional cuando ya me integro a proyecto ya hace bastantes años y aprendemos todos esos temas de pmi me hizo muchísima falta que no hubiera nada de gestión de cambio organizacional en todo el material que se hacía pmp como ahí mencionabas yo he trabajado muchísimo con muchas personas en este campo y me alegré mucho cuando hace tres años pembox 7 ya viene con este tema de cambio organizacional y ahora es una una materia obligada conocerla 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 y y es significativo el impacto que tiene en la gestión de proyectos uno puede hacer un proyecto muy bien pero si son mala mala gestión de cambio organizacional el proyecto va a tener problemas lo podemos asegurar bien entonces iniciando vamos a empezar con con un comentario de Jason Liddell que es una persona bien importante en el mundo de de el el análisis de conocer cómo funciona la agilidad pero a nivel de proyectos grandes o sea como deben de saber la agilidad hoy es la la forma que se hacen más proyectos en el mundo dice por acá Jason dice el trabajo de un agente de cambio link es conectar a las personas navegando por la complejidad de la organización bueno Jason habla de link porque es digamos que es lo lo último en que estamos en el mundo de cambio organizacional empezamos por 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 otros métodos y hoy en día se utilizan varios métodos de gestión de cambio uno de los que ya me voy a referir hoy bastante es gestión de cambio link que en realidad trae muchas cosas de las de los conceptos anteriores de gestión de cambio y reúne las buenas prácticas de en el cambio bien este bueno estoy certificado que es la la el marco de de cambio organizacional más aceptado del mundo y adcar es de la empresa prosaic prosaic hace un ya tiene 20 años de hacer un estudio sobre el impacto de la gestión del cambio y por cierto aquí tengo el estudio por acá lo tengo el último y les traje aquí unos datos primero que todo pueden ver que es de pues es cubre todo todo el mundo y segundo pueden ver que cubre todas las industrias también y y vean lo que dice este dato pueden bajarlo esta información es pública en el sitio de prosaic así que pueden entrar y bajarlo vean lo que dice este cuando la gestión de proyectos es pobre se logra más o menos un 10% de los resultados mientras que cuando se hace una excelente gestión de cambio organizacional se logran en promedio 82% de los objetivos del proyecto vean qué significativo es este tema digamos que que si hacemos un proyecto promedio donde este tema no le ponemos más atención que la que normalmente le ponemos podemos lograr entre 40 y 76% de un logro de objetivos pero aquí la invitación es que saltemos al 82% y más y con solo usar lo que hoy voy a conversar que voy a empezar por aquí detallando entonces mi pregunta es queremos estar en ese grupo de de empresas que hacen cosas maravillosas con sus proyectos bien cómo lograr una gestión de cambio excelente esa es la pregunta y yo espero que en los próximos 45 minutos que me quedan de conversar hoy se lleven un una información de cómo lograrlo esto es lo que vamos a hablar hoy vamos a comprender los fundamentos de la gestión de cambio link que es que es la que está cobrando muchísima fuerza en este momento vamos a hablar de técnicas herramientas muy concretas vamos a hablar de habilidades para liderar el cambio y aquí es importante se requiere habilidades especiales conocimientos especiales herramientas especiales algo que sucede mucho es que pensamos que la gestión de cambio es hacer un boletín mandarlo a toda la gente que está siendo impactada tal vez algunos gráficos con alguna información de cómo va el proyecto algunas actividades hacer un símbolo del proyecto un logo del proyecto todo esto es cierto todo esto es parte de la gestión de cambio que todos tengamos una camiseta del proyecto todo esto es parte pero va mucho más allá de la gestión de cambio organizacional pero más interesante es que la mayoría de los proyectos ni siquiera hace esto que yo acabo de decir no crean un lema que venda no se preocupan por la gente que está siendo impactada menos por comunicarles mucho menos por escucharlos así que por eso podemos encontrar pues mucho problema en los proyectos bien les puedo contar que que este tema de cambio organizacional lo hablamos muchísimo nosotros tenemos una sesión todos los viernes a las 9 horas Costa Rica 10 horas Colombia donde hablamos de este tema y hay más más de 12 horas de conversación sobre este tema de cambio organizacional así que por ahí les dejo el YouTube donde pueden pueden ir a ver todos los videos que tenemos ahí y entrando en materia que que tenemos que es la gestión de cambio y voy a hablar de gestión de cambio Lean sin embargo esa acuerpa todo muchas de los temas que tenemos por ejemplo en gestión de cambio ADCAR o también en en este en los 8 8 pasos de cambio que son también muy muy conocidos este que es es un enfoque ágil para gestionar el cambio organizacional algo que sucedía antes es que pensábamos que que era muy predictivo la gestión de cambio hoy hoy hemos entendido que es más ágil así que aplicamos conceptos ágiles y aquí vamos a aplicar también conceptos Lean ustedes deben de conocer que la agilidad nació de Lean y ahí que hay realmente la base Lean es crítica para lograr el éxito de estas cosas porque aquí no es un tema de usar técnicas herramientas es entender el fondo de estas cosas y se centra en la experimentación porque la gestión de cambios es la gestión de cambio de personas y y las personas son un mundo como decimos así que tenemos un enfoque y por cierto les cuento que todas las gráficas la mayoría de las gráficas son creadas con ChatGPT así que pues gracias a ChatGPT aquí por el aporte a esta conferencia entonces aquí tenemos dos formas de ver la gestión de cambio una gestión de cambio basada en un plan muy estricto y una gestión de cambio basada más bien en la creatividad en construir en equipo las cosas y aquí empezamos ya a decir cosas importantes equipo creatividad para gestionar el cambio bien estas son tres fases la evolución de cambio ha venido así tradicional luego ágil y ahora Lean Change Management esas son las lo que ha venido evolucionando y les cuento la gestión de cambios es mucho más de lo que la gente sabe es obviamente una materia profunda bien hablando de cuáles son los principios vamos a decirlos acá es co-creación no es una persona que está conduciendo el cambio sino es una persona facilitadora de un equipo de gestión de cambio experimentación como les decía hace un rato voy conociendo cómo va el proceso de cambio conforme avanzo si tengo un plan como la agilidad tengo un plan general y además hay que está claro que esto va a la par del proyecto así que tenemos un plan general que vamos aterrizando conforme el proyecto avanzando y luego escuchar muchísimo escuchar muchísimo y hablamos mucho de comunicación pero la mayor parte de la comunicación es escuchar y es el tener el corazón y la mente abierta y también el saber que puede ser que esté cometiendo errores yo como como empresa al conducir un proyecto porque los proyectos tienen que traer beneficios para todo el mundo así que tengo que escuchar lo que significa beneficio para los demás y lo último es vamos poco a poco vamos poco a poco semana a semana día a día reitero con plan general este un plan de lanzamiento incluso este pero vamos haciéndolo poco a poco es un proceso es mover un trasatlántico hay que moverlo poco a poco hay varios conceptos que quiero citar por ejemplo el tema del concepto de la escalera de inferencia y precisamente todos seres humanos tenemos esa 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 característica observamos datos observamos gente moviéndose corriendo tal vez ahí mismo escogemos que veo la gente que está corriendo feliz o la gente que está corriendo triste empezamos a interpretarlo interpretamos de acuerdo a nuestras nuestras condiciones personales este asumimos bueno es que va a pasar esto va a pasar aquello es que como no me dijeron esto voy a hacer esto este saco conclusiones empiezo a creer ok ya pienso que el proyecto es malo ya pienso que el proyecto es malo ya pienso que me van a despedir ya pienso un montón de cosas y luego actúo bien dice Adkar que un proyecto que afecta mil personas no tiene una un proceso de gestión de cambio tiene mil procesos de gestión de cambio cada persona es una gestión de cambio cada persona vive esta escalera de inferencia y yo como encargado del proceso de gestión de cambio debo entender esto por eso es que nosotros como como agentes de cambio tenemos que tener estas características que no que no son sencillas no empatía coaching por cierto en el canal de youtube que le dije les pase por ahí tenemos no sé 40 horas de coaching este que pueden tomar gratuitamente facilitación gestión de proyectos liderazgo y algo importante es sinceridad transparencia en estos procesos pensamiento lean design thinking que deben de conocer ustedes gestión de cambio agilidad y adaptabilidad estas son las habilidades que debemos de tener este es el modelo este es el modelo del hombre o la mujer que ejecuta ese proceso de gestión de cambio este tenemos objetivos tenemos que ir a conocerlo donde se va a implementar el proyecto las personas la estructura los insights luego tengo varias opciones como es que voy a alterar ese ambiente y aplico las opciones en equipo punto nunca solo y con base en eso hago experimentos hago experimentos entiendo que la gente está pensando esto entiendo que la gente va a pensar aquello y con eso hago estrategias de implementación que voy introduciendo poco a poco aprendo de cada una de esas esas acciones y fácilmente decimos no sirve no sirve no sirve no sirve y esto si sirve si sirve entonces voy navegando como como un barco que va navegando en medio de gran cantidad de de peligros en el mar este voy cambiando el rumbo conforme voy avanzando y voy ayudando a la organización y a las personas en ese proceso bien entonces ¿cómo lo hacemos? lo hacemos con co-creación como les decía hace un rato es decir trabajo con gente en lugar de y realmente vamos a digo acá co-creación y aceptación de la incertidumbre versus podemos controlar el cambio hay procesos que dicen vamos a controlar el cambio vamos a comunicar esto para que la gente piense esto y vamos a ir por este camino no aquí la cosa es vamos a construir junto con las personas impactadas ese camino y el otro concepto es junto lo resolveremos o sea la gente que está ahí que está siendo impactada gerentes operadores juntos tienen que saber que tenemos retos y juntos vamos a crear la solución por eso esto se hace en equipos dentro de este proceso tenemos hallazgos vamos a ir buscando ya que bonita imagen nos trae chat GPT este vamos a ir conociendo lo que lo que lo que tiene la organización las personas la historia hay empresas que tienen 60 100 años de existir hay una historia que viene con ellos y vamos y el tema cultural vamos a conocerlo vamos a direccionarlo no vamos a ir en contra de la cultura organizacional eso es imposible eso es un suicidio pero vamos a conocerla y vamos a ir navegando a través de esa cultura organizacional y con esto vamos a ir avanzando en este proceso hay incluso aquí se habla de conversaciones encuestas observaciones reuniones ADCAR también tiene un una encuesta salud muy importante pero en realidad este lo importante es tener tener medios en que yo conozca periódicamente qué es lo que la gente está sintiendo está entendiendo está viendo porque debo ir descubriendo estos estos hallazgos y debo ir tomando decisión bien y estas son las opciones con base en esos hallazgos en equipo colaborativamente vamos a ir creando opciones bueno vamos a ver si la gente está la gente encontramos que la gente de legal está en contra del proyecto por alguna razón bueno vamos a conocer por qué está en contra nuestro proyecto y vamos a buscar opciones no imponer vamos a buscar opciones y vender este vender los conceptos que realmente benefician a la organización o sea realmente por eso necesitamos que sean líderes los que hacen este tipo de trabajo por supuesto costos y beneficios de todo esto por supuesto involucrar a los interesados en la creación de esto desde el más senior hasta el más junior desde la secretaria la recepcionista hasta el más senior de qué forma de formas muy diversas posiblemente un un equipo central con el cual nosotros vamos a facilitar que trabaje y luego las demás personas en menor o mayor grado luego los experimentos que les hablaba esto es un concepto muy muy lean muy en la agilidad disciplinada de discipline agile del PMI esto se habla muchísimo y y y y cuáles son los experimentos discipline agile de hecho trae más de 200 herramientas que puedo experimentar ok cómo hago para hacer el mejor informe un informe que la gente vea entienda ok podemos definir este diseño pero puede ser que que no sea bueno no sea claro bueno vamos creando ese proceso para que la gente entienda y se y esté enganchada con nosotros con el proceso todos los experimentos tienen que tener métricas tengo que medirlo como ustedes saben lo que no mido no lo puedo mejorar así que vamos midiendo y vamos viendo si estamos siendo exitosos o no estamos siendo exitosos tal vez nuestro problema son los gerentes y lo digo porque sucede mucho eso que los gerentes a veces pensamos que el cambio es en la gente y no en nosotros y muy normalmente los gerentes somos el problema entonces si el problema somos nosotros qué opciones tenemos para que los gerentes se matriculen en el proceso cómo lo voy a hacer bueno entonces aquí el tema es cuáles son todos los retos que tengo por delante con los hallazgos cuáles son todos los hallazgos que tengo cuáles son todas las opciones que tengo y ahora sí cuáles son los experimentos que voy a ir conduciendo hablamos mucho en Lean Change Management de visualizar el trabajo con tableros Kanban con herramientas como dashboards con televisores puestos en los comedores puestos en los pasillos con presentaciones ejecutivas con páginas webs donde todo el mundo sepa lo que está pasando o sea cuál es cuál es objetivo hacia dónde vamos cuáles son los retos algo que es muy bueno del pensamiento Lean y Lean Change Management por supuesto tienen todo el pensamiento Lean es la transparencia que sepamos que estamos haciendo a veces somos perdón la palabra a veces somos un poco somos un poco tontos y creemos que la gente no sabe que hay problemas en el proyecto la gente lo sabe y lo comenta el hecho más bien que nosotros no los hablemos nos quita liderazgo nosotros porque estamos escondiendo información importante y como si ellos fueran que el gente gente del de sin importancia que no que no le va a contar estas cosas ellos todos ellos están hablando y conociendo lo que está pasando así que visualiza el trabajo que tenemos interacciones semanales stand up diarios y esto es un concepto definitivamente ágil que ustedes conocen este y vamos así todo el equipo la gestión de cambio es un proyecto es no es simplemente gestión de cambio así voy a hacer gestión de cambio no gestión de cambio es un proyecto que tiene lanzamientos que tiene objetivos que tiene metas que tiene una visión y que tiene un equipo ok así que no tenemos que olvidarnos de este tema retrospectiva mensuales no tiene que ser mensuales pero es un buen periodo este donde sepamos que está pasando que hemos hecho bien que hemos hecho mal reflexionemos algo con lo cual yo yo siempre trabajo con el ego los que estamos conduciendo proyectos los que somos los que somos pmp a veces nos come el ego creemos que sabemos mucho y no escuchamos a la gente más humilde y realmente ellos tienen muchísimo que contar así que este que sepamos que nosotros tal vez estamos cometiendo un error al no prestarle la atención que todos ellos tienen al no incluirlos en esto bueno y celebrar éxitos y descubrir también retos que tenemos y ir ajustando como estaba hablando yo hace un rato y ser consciente de esto todo cambio que hagamos incluir una persona nueva contratar una empresa hablar de un proyecto todo va a generar un cambio así que tenemos que tener una conciencia de que todo el mundo nos está viendo algo que me ha ayudado mucho a mí es pensar que estoy en un escenario y que todo el mundo me está viendo así que cómo debemos actuar siempre siendo sinceros nunca mintiendo pero si yo no estoy actuando bien ¿por qué no estoy actuando bien? y por cierto el congreso del PMI del próximo sábado voy a estar hablando precisamente de de un proceso de 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 allá el coach donde realmente aquí tenemos que ser coach ágiles porque tenemos que tener esa ese entendimiento de que la gente está haciendo afectada y cómo es que hay que ayudar a la gente en este proceso recuerden lo que dije al principio una gestión de cambio de un proyecto de mil personas son mil gestiones de cambio así que imagínense el trabajo que yo tengo que saber para conducir este tema ok va a haber resistencia por supuesto no porque la gente quiera siempre poner resistencia sino porque somos seres humanos y a nadie nos gusta que que nos cambien las cosas pero lógico si vamos si es para mejor si vamos a querer y más vamos a ayudar así que sabemos qué va a suceder y esa energía como el judo algún momento yo yo estuve en judo uno utiliza la energía que hay esa energía negativa la convertimos en energía que más bien más bien defienda el proyecto entonces las personas que más estén contra el proyecto tienen energía tienen liderazgo y hay que incluirlas dentro del proyecto bien el cambio tiene este varias visiones entonces yo decía que por ahí teníamos si es proyecto de mil personas son mil gestiones de cambio pues bien hay que tener claro que hay diferentes perspectivas los ejecutivos tienen una perspectiva de cambio en los niveles medios tienen otra perspectiva de cambio el nivel más operativo otra perspectiva de cambio así que teníamos que estar claros por eso necesitamos ser muy completos como profesionales porque necesitamos conocer estrategia porque cómo vamos a sentarnos con los ejecutivos a hablar de su perspectiva si no entendemos el negocio por eso yo siempre recomiendo que nosotros deberíamos tener una maestría en negocios de algún tema porque hay que entender el negocio porque los proyectos que cambian yo necesito a los ejecutivos montados conmigo en el cambio pero si yo no hablo el mismo idioma que ellos yo seré un operativo más así que este tema tengo que tenerlo en cuenta tengo que tener en cuenta que el proyecto va a producir despidos que va a producir gente que era muy competente antes con los sistemas anteriores después del proyecto va a ser totalmente incompetente y las personas nuevas van a estar al mismo nivel que él entonces una persona de 20 años 30 años haciendo algo que en un momento lo quieran bajar al nivel más raso es algo que la gente resiente entonces por eso es que estos cambios estructurales tenemos que tenerlos bien identificados y tenemos que gestionarlos bien nivel departamental igualmente todos los departamentos van a ser afectados y aquí también vamos a afectar el poder la gestión del poder nosotros tenemos que ser conscientes del poder y si no sabemos hay un libro muy bueno que se llama las 48 reglas del poder este porque el poder es está por toda la organización y también tengo que conocer el tema sobre todo a nivel de medios eso es algo que hay que considerar y gestionar todo esto con las herramientas y las técnicas que estamos hablando por cierto esta presentación este tienen acceso a ella yo no sé si la distribuimos de forma estándar pero si no si me escriben a mí yo con mucho gusto se las comparto y bueno y continuando este la vista individual o sea cada persona cada persona tiene un proceso personal por eso es que yo tengo que tener empatía empatía para que conocer lo que ellos sienten piensan y ahorita vamos a hablar más de esto para poder este ayudarlos en este proceso bien y precisamente vamos a entrar a hacer herramientas bueno tenemos que felicitar a Changi PT porque hace cosas bien bonitas y nos hizo destacar herramientas bueno vamos con el canvas de cambio estratégico este es bien importante los canvas hay varios tipos de canvas estoy seguro que los conocen este es bien importante porque me permite ver en una sola hoja ese es el secreto del canvas es una sola hoja donde puedo visualizar que estoy planeando hacer cuál es la estrategia de comunicación cómo alineo esto a la visión de organización y cuáles son las herramientas y técnicas que estoy teniendo para llevar a cabo esto y por aquí bajé de internet esta este canvas de una organización ahí place in business este que habla de eso precisamente por qué es urgente cuáles son cuáles son los objetivos la visión criterio de éxito comunicación acciones este quiénes van a ser impactados los requerimientos de inversión ok este es un canvas excelente le pueden sacar una imagen ahí incluso viene hasta con un proceso de implementación que por ahí lo recomiendo luego hay mapas de stakeholders y estas son más herramientas esto es vamos a producir un cambio en ese lugar ok entonces antes de entrar a ese lugar este tengo que analizar este bien decía Sun Tzu ustedes saben que es el libro de guerra más antiguo que todavía está accesible decía antes de que tú entres a un territorio a una guerra a hacer algo primero conoce el territorio así que este tengo que conocer los stakeholders su poder su interés su compromiso su legitimidad porque la gente legítimamente puede opinar de esto o no este y análisis de la cultura organizacional evaluación de capacidad de cambio de todo esto hay herramientas específicas el caso negocio cuál es el caso negocio que fundamenta este cambio este cuál es el problema o la oportunidad o sea a veces caemos lamentablemente en hacer proyectos por hacer proyectos pero y olvidamos la razón por la cual se está haciendo el proyecto y si nosotros no lo tenemos claro menos las mil personas que estamos cambiando o las cinco personas que estamos cambiando o sea todos los seres humanos en la mayoría de la mayoría somos inteligentes y vamos a entender las cosas solo que tenemos que invertir tiempo en esto y con eso digo algo importante la gestión de cambio hay que invertirle tiempo muy normalmente en los proyectos no se les invierte tiempo en la gestión de cambio se ve como no mandemos un email ahí en los viernes en la tarde y eso cuando mucho bueno hay que invertirle tiempo esfuerzo cuantificar el impacto del cambio entender este específicamente dónde cambia en qué departamentos en qué procesos con qué personas con cuáles clientes o sea por eso el canvas es importante para eso y luego estar alineados con los objetivos estratégicos y comunicar de manera efectiva este el un libro que les puedo recomendar buenísimo que ya ven a conocer son los ocho pasos de John Cotter los ocho pasos de John Cotter habla todo esto mismo que también es un modelo de gestión de cambio y en la parte en el capítulo de comunicación habla demasiado bien o sea es algo espectacular porque la la comunicación no es sólo comunicar es escuchar es entender es tener la capacidad de corregir mi forma de pensar bien este muy normalmente hacemos el business case como en el aire como en y ahí sí estoy haciendo un business case y pero no podemos hacerlo en el aire o sea ya ya la que sabe la gente de la empresa sobre nosotros en la menos la gente no está identificado con la empresa y nosotros venimos a hacer un cambio eso no va a producir un problema tal vez la gente simplemente va todos los días ahí porque su salario no está matriculado con los ejecutivos los líderes los líderes internos no son valiosos la gente no los sigue y nosotros estamos trabajando con ellos así que tenemos que estar claros de esta de estas disonancias organizacionales que nos van a afectar muchísimo y otro factor importante durante el cambio hay olas olas de cambio en el momento en que el proyecto hay súper bien sobre ruedas en el momento en que nos vamos a frenar momentos en que vamos a incluir capacitación masiva y la gente no está preparada este entonces hay momentos los momentos en que se hace el kick off y todo el mundo está emocionado momentos en que estamos en el cierre y nadie quiere vernos a nosotros y entonces aquí tenemos que saber esas olas de cambio anticiparlas planificarlas saber cuando estoy arriba cuando estoy abajo y este y usar esa energía como un chudo de energía que por ahí viene negativa usémoslas positivamente por cierto sobre todos estos temas tengo ejemplos reales que que comparto en los cafés allá de los de los viernes a las 9 este y donde hemos hablado de estos mismos temas pero con mucho más tiempo así que si quieren ver más ejemplos y cosas pues por ahí está la información vean qué bonito está esta imagen que nos que hicimos por acá sobre la montaña son momentos de logro hay momentos de éxito estos momentos tenemos que explotarlos el calendario de hitos el cronograma de hitos es una herramienta muy buena porque conforme vamos logrando los hitos festejamos y algo muy sencillo yo tenía un amigo que estábamos haciendo proyectos juntos y él cuando cumplíamos un hito él llegaba con helados para todo el mundo y uno diría qué simple helados pues al final todo el mundo estaba esperando los helados y habíamos logrado algo y duramos más de un año en ese proyecto este y la gente contenta con los helados pues cualquier cosa irnos a irnos a a comer hamburguesas tomarnos unas cervezas este simplemente en la tarde no venimos porque este no lo ganamos o sea crear emoción este y esto es celebrar es todos esos momentos es comunicar a todo el mundo qué bien que vamos qué bien que vamos este porque los proyectos son cambios son cosas difíciles hay que disfrutar esos momentos ahora bien van a haber momentos difíciles van a haber momentos en que la cosa se pone color de hormiga bueno ahí primero que todo es reconocerlo también otro error que he visto mucho es que no fácilmente no reconocemos que las cosas están malas y no y no y las queremos obviar como si las obviamos eso significa que no existen pues no hay que reconocerlos hay que tomar acciones hay que mantenerse en equipo en esos momentos este y aprender bien aquí voy volando porque tengo tanto que compartirles que quiero que todos lo lleven para sus casas a sus empresas este este es un concepto muy importante este estamos en equipo viendo la organización viendo la gente viendo ese proyecto cómo vamos avanzando este y tenemos que entender muy bien cómo estamos impactando la organización tenemos que las personas los procesos los procedimientos les decía hace un rato evaluar el nivel de impacto Pareto aquí por supuesto hay arias más impactadas personas más impactadas a ellas hay que dejarles más tiempo hacer planificación sobre cómo vamos a mitigar los riesgos esto es un proyecto insisto hay que planificar los riesgos mapa de impacto aquí tenemos una plantilla muy común de mapa de impacto metas entender por qué son las metas quiénes son los actores en este proceso de todo el proyecto este y cómo están siendo impactados cómo son los impactos entender todos los impactos a todos estos actores que estoy impactando y luego qué voy a cómo voy a a gestionar esto qué debo entregarles a ellos qué espero yo que ellos me entreguen a mí este porque esto es un proyecto que tiene que ir generando información y tiene que ir generando cambio y esto va generando una lista de tareas y una lista de resultados así que este es un mapa de impactos y por aquí también hay algo que también me gusta este mapa de impactos es que es el tema de sentir la gente siente primero ante un impacto luego la gente piensa y luego la gente hace que esto es un poco lo de las caderas de inferencia que les hablé por inicio pero también hay un mapa de impacto que aquí tenemos y entonces nosotros qué queremos que la gente haga entonces qué queremos que la gente piense qué queremos que la gente sienta esto como equipo como grupo este bien y este la resistencia al cambio por ahí este ya sabemos que va a haber una resistencia al cambio ya no necesariamente negativa insisto la gente no se resiste por necias se resiste porque como seres humanos queremos ir hacia adelante y posiblemente pensemos que esto no es ir hacia adelante por lo menos para mí como persona posiblemente no es lo mejor para mí así que primero que todo identificar las fuentes de resistencia las personas entender las preocupaciones subyacentes eso es un buen concepto este involucrarlos en esto y corregir el proceso este y convertir lo de judo que ya he mencionado por tercera vez convertir esa resistencia en fuerza para el proyecto ok bien ahí Jaime está diciendo que cuántas cervezas recomendamos para generar cambios pero bueno las que se puedan sin hacer mucha locura están totalmente autorizados pueden decir que lo vieron en el webinar del proyecto este por aquí este dice que es una metodología de gestión de cambio distinta que con otros sí 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 definitivamente sí es una y es bueno nosotros la practicamos el proyecto con clientes que nos contratan este tipo de cosas y y y realmente es 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 más inclusiva es más este amplia bien y ya para ir finalizando este para pasar las preguntas de respuestas y nuevamente verita chat GPT ya qué cosa más hermosa que hace y por cierto aprovecho para hablar que por qué está el logo de PMP en todos los slides al final a la izquierda abajo porque para mi gran felicidad estos temas se hablan ahora en el nuevo PMP así que por ahí se aprende estas cosas y con este slide vamos a cerrarlo adaptación y pivote ok tenemos un plan una idea este y tenemos que aprender a pivotear como cuando estamos jugando básquetbol verdad yo no jugué mucho básquetbol ese ahí si no me metí mucho este pero vamos en una dirección cambio cambio dirección y mando la bola hacia el otro lado pero sé muy rápido y eso es lo que tiene el inchange management es muy rápido el cambio este no vamos a ir como tontos con una idea que está destruyendo a la gente bien con esto les he compartido mucho les reitero que hay muchas horas de este tema en en nuestro canal de YouTube y les reitero que los viernes a las 9 horas Costa Rica hablamos de esta forma más tranquila pero bueno aquí estamos compartiendo y espero que realmente haya dejado pues mensajes que les sean de valor este que tal buenísimo el tema definitivamente creo que mira ya están saliendo ahí los aplausos y los likes y todo digo no sé si del otro lado se vea realmente pero bueno tenemos algunas preguntas interesantes la primera dice Jaime Asensio se puede adaptar modelos como el de Proxy o seguir los 8 pasos de Cotter otra una pregunta se pueden adaptar modelos como el de Proxy o seguir los 8 pasos de Cotter si de hecho yo lo hago este el AdCard tiene cosas muy buenas también cosas tiene cosas muy burocráticas planes muy burocráticos es totalmente contrario a lo que hemos estado hablando acá sin embargo AdCard tiene conceptos como lo que mencioné ahora de que un proyecto que cambia a una empresa con mil personas no es una gestión de cambios sino son mil gestiones de cambios de AdCard AdCard también tiene otro concepto de que tenemos que aprender a ver la organización desde otra perspectiva y también los 8 pasos de Cotter espectaculares espectaculares unas cosas que más me gustan de los 8 pasos de Cotter es el primero que es crear una una un equipo un equipo de trabajo ejecutivo de muy alto nivel y que no sea un ejecutivo el que está detrás del proyecto que es un poco lo que a veces hablamos sino una coalición eso de Cotter así que podemos adaptar todos estos conceptos y ser mucho más exitosos exactamente buenísimo tenemos otra pregunta de Víctor Manuel Madrigal pregunta y comentario gracias Edgar por traer este gran tema a estos webinars si bien es cierto todos podríamos estar facultados para liderar los procesos de cambio en la organización o proyectos específicos lo cierto es que se deben de tener ciertas habilidades cuáles son esas habilidades críticas que deben de tener los líderes para gestionar el cambio con éxito bueno que he dicho que eso lo citea al inicio y que bueno que lo preguntas este yo creo que definitivamente una es liderazgo pero liderazgo como lo vemos ahora como un liderazgo que también se ve en el PMP nuevo liderazgo servicial de resultados no es simplemente un líder que deja a los demás hacer lo que sea no un líder que es de servicio que entiende las personas pero que las las ayuda en un proceso de mejora continua y que logra resultados que queremos como organización ese liderazgo que tiene mucha empatía que también me cuesta mucho tener empatía lo confieso yo mismo cuesta mucho tener empatía bueno son características muy importantes para poder ser exitoso buenísimo nuevamente Jaime Asensio nos dice cómo hacer un business case con hipótesis de nuevos productos las organizaciones aún luchan por apostar por los Big Bang y los MVP bien este también tenemos en el canal de YouTube tenemos como cinco conferencias sobre esto porque nosotros vemos esto inmediatamente lo compramos pero los que toman las decisiones día a día son los ejecutivos y ellos no están aquí normalmente en estas conferencias entonces tenemos que aprender a hablar en forma de negocio porque todo esto es negocio qué hace cuáles son los logros los logros son que estamos teniendo productos más rápidos en el mercado productos de mejor calidad productos que compiten mejor contra la competencia mejores ventas más ventabilidad en estos términos tenemos que pensar y cuando los traemos a la mesa a los ejecutivos podemos ser mucho más exitosos buenísimo tenemos más preguntas vamos a tomar dos ya para ir cerrando Oscar Olivares me dice excelente charla gracias mi consulta es cómo se involucra el sponsor en la gestión del cambio qué bueno qué bueno y eso me trae a colación otro tema que también es un concepto de Adcar el patrocinador el sponsor tiene que ser un patrocinador activo la organización tiene que ver quién es y además tiene que verlo poniendo el pecho a las balas este y tiene que hablar del proyecto un error que cometen los patrocinadores o cometemos es que simplemente tiramos la ola y alguien que haga el proyecto así que el patrocinador tiene que ser patrocinador activo tiene que estar involucrado reuniones periódicas no sé quincenales o mensuales dedicarles un tiempito al proyecto y tomar acciones pero esto me trae a otro concepto también de Adcar que es que la persona más importante después del patrocinador en un proceso de gestión de cambio son los jefes funcionales porque los jefes funcionales son los jefes de las personas que están en proceso de cambio y son con las cuales la gente tiene el día a día si logramos que los jefes funcionales compren el proyecto y formen parte de la coalición de Cotter que estamos hablando vamos a ser mucho más exitosos buenísimo y ya la última pregunta justamente nos están preguntando de las charlas de los viernes de los Allial Cafés justamente en el chat acabo de poner la liga de inscripción obviamente Edgar cuéntanos un poquito sobre estos los Allial Cafés son conversaciones por ejemplo todos estos temas que hemos hablado hoy en 45 minutos en los Allial Cafés lo hemos hablado en 15 horas entonces son ratos tú eres uno de los expositores por cierto y realmente hablamos de conceptos en forma profunda y en forma conversada entonces la idea es que todos llevemos conocimiento y todos aprendemos totalmente gratuito y además ganan PDUs un PDU por semana sencillo muy bien y por ahí repetía el nombre del canal de YouTube es Proyecto Costa Rica exacto exactamente ahí pueden muy bien pues por una cuestión de tiempo tenemos ya que ir cerrando queridísimo Edgar hay muchas preguntas no se preocupen todos los que hayan mandado preguntas se las vamos a hacer llegar a Edgar para que podamos darles en su momento respuesta y lo que voy a hacer en ese momento les voy a pedir que nos apoyen muchísimo tenemos nuestra encuesta de salida hemos siempre hemos hecho mucho énfasis en que gracias a estas encuestas de salida buscamos su opinión para saber qué cosas podemos ir mejorando en los webinars qué temas les interesan entonces la voy a lanzar en estos momentos pidiendo su apoyo para irla contestando por favor ya está ahí en pantalla les pido que la contesten y queridísimo Edgar si me dejas compartir quisiera hablarles rápidamente de la oferta que tenemos de los próximos cursos que ya tenemos ahí preparados para toda la gente por si están buscando este seguir capacitándose para poder seguir avanzando la parte de cursos bueno pues aquí tenemos algunas noticias bueno pues tenemos justamente próximamente estos tres grupos del curso del programa de preparación para la certificación PMP tenemos el grupo mil uno recordando que estamos festejando que llegamos a los mil grupos PMP entonces estamos totalmente de fiesta el grupo mil uno sería de manera normal sería de un solo día a la semana comenzamos el jueves 31 de octubre el grupo mil dos también este de manera de un solo día comenzando el lunes 18 de noviembre y el grupo mil tres en modalidad intensiva comenzando el lunes 25 de noviembre los lunes y los miércoles y obviamente también invitarlos invitarlos a nuestro el siguiente curso también de PPM 4R Professional que comienza este jueves 17 de octubre serían todos los jueves serían ocho sesiones invitarlos a nuestro próximo webinar que estará a cargo de proyecto República Dominicana de la mano de Héctor Villarreal en un tema de trabajo colaborativo es el miércoles 13 de noviembre a las 12 horas obviamente estaremos enviando las invitaciones por correo y obviamente los invitamos a seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales donde normalmente estamos poniendo artículos estamos poniendo noticias estamos poniendo obviamente la parte de cursos fechas y demás entonces los invitamos a seguirnos en todas estas redes sociales que tenemos para todos ustedes y bueno pues obviamente Edgar por favor cuéntame algunos comentarios ya para ir cerrando este gran espacio bueno les mandé mi correo electrónico ahí para que sin algo puedo ayudarles estoy para servirles precisamente en este momento estoy dando el curso PMP1000 y estos temas se ven no al nivel de profundidad que estamos viéndolos hoy acá pero si se ven este y a Liliana Martínez que por ahí nos mandó un mensaje este nada más si me dices de qué país eres para que así pues te contactemos con lo que me estás diciendo y que te apoyemos y no sigan sigan asistiendo acá todos somos estudiantes perpetuos y la medida que siempre aprendamos siempre aprendamos vamos a ser mejor a Latinoamérica así que este sigamos así buenísimo muchas gracias y obviamente muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy les agradecemos mucho recordarles que estarán recibiendo la constancia de participación en próximos días a todas aquellas personas que han tenido como mínimo de conexión 55 minutos agradecerles invitarlos insisto a que nos sigan en redes sociales sigan en estos espacios y sabemos que obviamente nos vamos a ver en la próxima muchas gracias Edgar un abrazo chao hasta luego chau un abrazo chau ¡Suscríbete!